Llegué a un punto en donde en las mañanas no tenía comida, tenía solo para comprar una empanada y un vasito de jugo. La mitad de la empanada era para el desayuno y la otra mitad era para el almuerzo, así como el vaso de jugo. Hola Vladimir, bienvenido a Oneway. ¿Podías presentarte? Mi nombre es Vladimir Renever, nací en 1975 en Colombia. Actualmente estoy viviendo en Estados Unidos. Estoy casado, una maravillosa mujer, gracias al Padre Todopoderoso que me la dio. Tengo un hijo, tengo 44 años actualmente. Vladimir, ¿podrías contarnos un poco de tu testimonio? Mi testimonio comienza en Colombia. Cuando yo recién había terminado los estudios en la universidad, me sentía en ese momento un hombre muy preparado, con suficientes fuerzas como ser humano, mentales y con mis propias fuerzas humanas para realizar y tener todo lo que quiero en la vida. Ese era un ego que yo tenía debido a mi esfuerzo personal, creyendo que eran esfuerzos míos. Pero más adelante me di cuenta que no era así. Me creía que yo era lo mejor, como ya he dicho, y que tenía todo lo que necesitaba para llegar a la cima y hacia donde yo quería llegar. En esos momentos tuve encuentros y tuve situaciones en las cuales mi Padre Celestial, y esto quiero aclararlo en todo momento, en todo este camino que realicé hasta el encuentro con Jesucristo, mi Padre Celestial siempre estuvo conmigo. Él nunca me abandonó. Lo que pasa es que yo, en mi ego, nunca reconocí su presencia en todo el camino que realicé. Yo estudiaba y cuando terminé mis estudios, creí que lo podía hacer todo, como había dicho. Al momento de terminar mis estudios, yo decidí comenzar a buscar trabajo. Pero no fue así de fácil, fue muy difícil y demoré mucho tiempo buscando el trabajo. Además de eso, yo estaba envuelto en lo que era la magia y la brujería. Estaba recorriendo caminos que no debía, que no sabía, y en los cuales mi Padre Celestial Jesús no caminaba. En esos caminos en donde yo estaba tratando de encontrar y de encontrar aquello que yo quería, que yo sentía que yo podía por mí mismo, me encontré con situaciones como la que llegué a un punto en donde en las mañanas no tenía comida, tenía solo para comprar una empanada y un vasito de jugo. La mitad de la empanada era para el desayuno y la otra mitad era para el almuerzo, así como el vaso de jugo. Y el resto del día pues a trabajar y conseguir, a ver si podía conseguir para mi alimento y para mi hijo. Esa fue una de las situaciones muy duras en mi vida. Porque a pesar de que me creía de que yo podía, el Señor en esos momentos, esa era su presencia en la cual me estaba enseñando y estaba tratando con mi corazón, de que con mis fuerzas no podía. No era yo el que podía conseguir lo que yo quería por mis fuerzas, sino por sus fuerzas. Además de eso, estuve envuelto en la brujería. Llegué a un punto en donde yo veía espíritus, en donde yo me encontraba con ellos. Y hubo un punto muy crucial, un punto importante en donde cuando estaba en ese momento, en ese altar de esos dioses, yo le pregunté, Padre, muéstrate a mí. Yo quiero sentirte, yo quiero mostrarte, yo quiero verte. Y de repente vi la Biblia y la tomé. Y cuando abrí había un pasaje, no sé exactamente cuál pasaje era, pero decía, ellos son unos dioses que tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no caminan. Ellos tienen boca, pero no hablan. Yo soy el Dios verdadero. Y fue ahí en donde comenzó ese destello de luz celestial en mi vida. Y tomé la decisión de salirme de eso. Luego, buscando el trabajo, buscando el trabajo, llegué a vender cerveza. Estaban los carnavales de Colombia y vendiendo cerveza y vendiendo cerveza yo me decía, pero, pero, ¿qué pasa? Yo soy un hombre preparado, conocedor. Yo puedo alcanzar lo que yo quiera. Y estoy aquí empujando este carrito en esta subida. Se sentía, me sentía humillado. Me sentía nada. Pero, pero era, era mi padre celestial tratando y moldeándome, moldeando ese ego, quitando ese ego de mi corazón para que haya espacio para él. Yo, en una situación también en la que sentimentalmente me involucré y le pedí, le pedí por respuesta a mi padre y él me respondió, me dijo que no, que esa no era la persona que era, porque iba a suceder tales cosas. Y hasta el día de hoy, todo lo que mi padre me dijo, se realizó. Y quiero que también ustedes, hermanos, aprendan de que tenemos y tenemos que seguir la palabra de nuestro padre, sin importar lo que creamos. A pesar de que creamos que es difícil y es contraproducente, no lo es. Porque solo él sabe. Y, y hasta el día de hoy, reconozco que él tiene la razón. Hasta, hasta la última, hasta la coma y el punto que él me dijo, se realizó. Yo, yo estuve en, en todos esos procesos y en todo ese moldeado espiritual, económico, personal, con mi padre, pero no lo reconocía aún. Intenté varias veces, intenté dos veces tratar de, de, de irme a los Estados Unidos y no pude. La noche anterior, para presentarme con el cónsul, siempre tuve el mismo sueño en las dos veces que me traté de presentar. En las dos veces siempre tenía ese sueño en donde yo corría hacia la ventanilla a encontrarme con el cónsul. Pero no pude alcanzarlo, nunca lo pude alcanzar. Y el sueño se repetía durante esa noche y durante esas dos veces, porque fueron dos veces, creo que cada, uno a un año, el otro año lo intenté de nuevo y no pude. Yo aún recurría a aquellos, aquellos actos como que, de, de, de creencias del pueblo, que era dar la vuelta a la manzana con la maleta y el año, iba con una maleta de cuero y me decían, niño, pero ¿para dónde va? Me voy para los Estados Unidos y me decían, no, 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 no. ¿Y qué llevas ahí? Esta maleta, pero está vacía. No, llénala. Y yo la llenaba el otro año y daba la vuelta. Y luego, o después otro año, me decían, ay, pero ¿para dónde vas? ¿Qué vas? Estás haciendo, no, me voy para los Estados Unidos. ¿Y qué estás haciendo? Estoy dando la vuelta a la manzana. No, tienes que dar dos veces. Y lo hacía y así lo hacía. Hasta que al fin dije, padre, no más. Estaría, escuchando tu testimonio, me gustaría saber si tú, ¿Tú sentías que cuando estabas atravesando esos momentos para llegar, o sea, para llegar a donde tú querías, tú sentías a Dios contigo? ¿Tú sentías que Él estaba contigo a pesar de que estuvieras en brujería? ¿O en ese momento no lo conocías todavía? Yo siempre tuve el conocimiento y la existencia de Dios. Pero, nunca lo reconocí a través de esos momentos. Nunca lo reconocí. Siempre estuve creyendo en Él y sabía que Él existía. Pero no reconocí su mano poderosa que estaba ayudándome a evolucionar. Estaba ayudándome a organizar mi mundo, mi vida. La vida en la cual Él quería que yo viviera. El proyecto de vida que Él tenía para mí. Tuve momentos en donde yo iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia, pero no tenía ese encuentro íntimo. Ese encuentro en donde tú entregas total y completamente tu corazón a Él. ¿Y en qué momento sentiste la necesidad de buscar, tener más intimidad con Él? ¿Como orar, ir a la iglesia? ¿En qué punto te sentiste tan necesitado de su presencia? Eso fue cuando yo estuve, cuando vine aquí a los Estados Unidos. Ese fue el encuentro importante. Cuando yo tuve un encuentro con Jesucristo. Y ahí fue donde yo encontré el Cristo. El Cristo que me salvó. El Cristo que murió por mí. Y entregó su vida. Fue cuando yo reconocí que ningún rey ha entregado su vida por su esclavo. Ningún rey ha comprado a su esclavo con sangre, excepto a Él. ¿Cuál piensas tú que fue el momento clave para conocer a Dios? ¿Cuál fue ese día y ese momento donde tú dijiste, Dios te entrego mi vida? Yo he asistido y en ese momento asistí a una, a la iglesia de vida, en Ramerton, en Gastonia, la iglesia de vida a la cual asisto. Y llevaba un año de estar yendo a la iglesia, pero como decía, no con ese compromiso, con esa entrega. Y hubo un momento en donde el pastor y la pastora John Peláez me invitó y me dijo, Vladimir, nosotros estamos necesitando a personas que hagan una presentación. Y en esa presentación, en esa presentación nosotros nos gustaría que tú hicieras parte de ella y que hicieras de Jesucristo. En donde Jesucristo es crucificado y al tercer día resucitado. Eso para mí fue de gran impacto. Fue muy impactante. Porque fue como se dice en inglés, un challenge. Un challenge para mí. Y yo dije, wow, wow. En ese momento cuando yo me dijeron, yo dije, va a ser un placer y un honor hacer parte de esa presentación. Y comencé yo a estudiar. Me envolví tanto en el papel de Cristo que ahí fue donde empezó Él conmigo a tratarme. Estudié cómo era, en qué parte del cuerpo las personas en ese tiempo eran clavadas en el madero. Cuando las personas no morían, eran lo que les hacían y les reventaban la parte de la rodilla para que ellos murieran. Porque la crucifixión no es acerca de las heridas, es acerca de la asfixia. Entonces me entraba tanto en ese tema que me fui sensibilizando a Cristo. Y fui, y fui, y fui conociendo ese proceso de dolor que Él tuvo. Y de sangrado, y cómo sangraba Él por mí y sufría. Y entregándose en el madero por mí, por mi sanidad, por mi vida. Y entonces, en el momento de la presentación, mi esposa me estaba ayudando a cambiarme. Y cuando me estaba cambiando, ella me estaba ayudando a cambiar. Y ustedes dos estaban ahí detrás de ese escenario. Yo le dije a mi esposa, Diana, hoy, Hoy, hoy quiero que Jesús me ayude a crucificar a Vladimir, la carne. Y que resucite, y que resucite Jesucristo en mí. Hoy me entrego a ti, Jesús. Porque no quiero ser más yo, sino quiero ser, quiero que seas tú en mí. Tú moriste por mí, y yo quiero vivir por ti. En ese momento, empecé a dejar de ser yo, en el buen sentido de la palabra. Y comenzó a ser Cristo en mí. La presentación fue muy hermosa, a tal punto de que las personas que estuvieron viendo la presentación, los pastores John y Paola Peláez me dijeron, y hubo personas que lloraron. Pero es cuando tú sientes la presencia, no eres tú. No eres tú, sino es Cristo el que toca los corazones. Y en ese momento, en ese momento fui crucificado. Y empezaron a suceder cosas en mi vida, al día siguiente, al mismo día siguiente. Comenzó a vivir Cristo en ese momento, y empezaron a suceder cosas increíbles en mi vida. Cosas increíbles y hermosas. Que yo quiero que ustedes también vivan, yo quiero que ustedes también lo vivan. Que vivan a Cristo en su corazón, y que lo conozcan a Cristo. Porque Él está esperando a conocerlos a todos ustedes, así como yo lo conocí. Así como yo lo conocí. Ese fue el momento de inflexión, el momento de cambio, de vida. En donde no fue más Vladimir, sino Vladimir, Cristo y el Espíritu Santo y el Eterno. Ahí es donde comencé a vivir en realidad. En donde empecé a conocer al Espíritu Santo. En donde empecé a conocer a Cristo. Antes de ayer estaba en la camioneta, y mi camioneta es una oficina. Yo aparté todas las cosas del asiento de al lado, y le dije, Espíritu Santo, siéntate. Porque vamos a comenzar a cantar. Una hora, quince minutos, cantando, alabando, sonriendo. Y ese no era el Vladimir que estaba en Colombia. El Vladimir que estaba en Colombia era un hombre vacío. Un hombre incompleto. Un cuarto lleno de egoísmo. Lleno de egocentrismo. Lleno de odio. Las lágrimas que caían eran por alguien más. Y no por Jesucristo. Yo quiero que tú sientas ese poder en ti. Yo quiero que tú sientas ese amor en tu corazón. Yo quiero que tú cambies. Y que seas aún mejor, mejor, mejor de lo que yo soy. Y por qué, porque no soy yo, sino Cristo el que te lo dice. Conócelo. Yo te invito a que lo conozcas. A que vivas con él. A que sientas ese cambio de inflexión. Así como lo sentí yo, como lo viví yo. ¿Qué mensaje le quiere dejar a todos esos jóvenes que están pasando por un proceso igual o similar, similar al que tú pasaste, para que ellos tengan ese encuentro tan bonito que tú pasaste con Dios? Dios, yo les quiero dejar que con mi experiencia vivida y mi testimonio. Dios, yo quiero que ustedes sepan que son una vasija de barro así como soy yo. Y que están siendo moldeadas por Jesús, por nuestro Padre Celestial, el Padre de Abraham, el amigo de Abraham. Que ustedes son una vasija y están siendo moldeadas y formadas en algo hermoso y muy bello. De que se tienen que dejar moldear. Es doloroso. Es doloroso. Pero al final es hermoso. Es bello. Va a ser una vasija hermosa, perfecta. Porque el que la hace es perfecto. El que la diseña es perfecto. La vasija no se puede hacer por sí misma. Tienen que haber unas manos que la moldean, que la piensan. Unas manos que ya te pensaron antes de haberte creado. Déjate moldear con amor. Déjate moldear. Para que des lo mejor de ti. Y solo dejándote moldear. Al final sabrás que solo hay uno. Y es el Eterno, el Padre Todopoderoso. El que te ama como nadie te ama en la vida. Él es el único. Nadie te amará como Él. Deja, experimenta. Experimenta ese amor del Espíritu. Experimenta el amor de Jesucristo. Ellos te están esperando. No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. Él está vivo. Él está vivo. Está al lado tuyo. Te está esperando. Él te quiere conocer. Él toca tu puerta. Si tú abres, Él cenará contigo y tú con Él. Yo quiero que tú le digas, aquí estoy Jesús. Aquí estoy con mi corazón. Aquí lo coloco ante ti. Tómalo. Porque nadie lo cuidará como tú. Nadie lo cuidará como el Espíritu Santo. Nadie lo cuidará como mi Padre Celestial. Dios es amor. Y solo amor. En toda esta experiencia que he tenido, mi conclusión es que Dios es amor. Y Él te moldea por amor. Por el amor que tiene a ti. Y solo a ti. La Biblia la puedes comprimir. Tú puedes meterla en una licuadora y la exprimes en una exprimedora. Y salen cuatro letras. Cuatro. Amor. Porque en el amor, sobre el amor, no hay ley. Y eso es lo que te quiere dar Jesús. Eso es lo que te quiere dar el Espíritu Santo. Eso es lo que te quiere dar mi Papá. Que en el cielo está y te está esperando en Jerusalén. Gánate un tiquete. Gánatelo. Vamos. Déjate moldear. Dios te ama. Sonríe. Quiero agradecerle a One Way. Y que el Señor la siga bendiciéndolo. Siga glorificándose. Y siga llenándolos de amor. En este camino.